...que da tiempo para llevarlo a la escuela... El alumno es grosero, el alumno es irrespetuoso, dice, no voy a ningún lado y lo castiga... ...y no, el alumno arregló y dijo, esta clase se acabó... ...asotando esquina a esquina fuera, al tercer y tremendo lazo al cuello que lo derriba... ...y cuando pega un lazo, Mark Ayrton lo siente... ...uno, dos y por poquito... ...buen trabajo de corteo el Ayrton Matt Stryker... ...joderosos derechazos a la cabeza de Undertaker... ...trata de cubrirse, mas no fue el Undertaker... ...otro derechazo... ...a medio adelantado el Undertaker... ...pero recorre a un metro, el campeón, el campeón ya fue en el pecho... ...y quédese a los ojos para dejar lo acontecido de Henry... ...eligroso a la situación... ...azotan al enterrado, regresa, pone freno, dice... ...tene fe, cortita, pero sabrosita... ...peruico... ...efectivo mi hermano Hugo... ...es la llama al rrrrrrrrrrojo vivo... ...desmachao... ...la cuenta para ambos gladiadores... ...quién se llevó la victoria... ...quién derrota la barca... ...del Chavo... ...atáquen a The Faker... ...dime que está el brazo... ...un poquito reloj... ...mira el reloj... ...mira el reloj... ...y se llevó la llama al último minuto... ...tendrá tiempo para la clase... ...cuidado... ...el Undertaker... ...es el Martínez... ...que se va a decir que no va a dar... ...pero le trae a Henry... ...abrazo de oso... ...se acabaron las oportunidades... ...para el Undertaker... ...no va a poder ganar... ...abrazo dañino... ...y más... ...Mark Henry puede hacer que se rinda... ...y ganar a Mark Henry aquí... ...abrazo que puede dar el tránsito... ...de las aspiraciones del Undertaker... ...y llevar a Mark Henry a ganar de la marca... ...al Chavo... ...el integrador se abre el paso... ...a punta derechas... ...toma...toma...toma... ...para que aprendas a respetarme... ...y atanga... ...cabezazo de Henry... ...veintisiete segundos restan... ...cuidado, cuidado... ...o el governments... ...el bravosa del озero... ...dohada del Taker... ...se agacha... ...y un viene... ...lo agarra... ...lo agarra... ...lo agarra... ...de las então... ...sean mindset... ...tiene que cubrirlo... ...tiene que cubrirlo... ...tiene que empujando... ...bustlucitín... ...seeráp narrative en tempat用